Gran saludo a un par de amigos de San Lorenzo que me insultan ¿Por qué? Por decir que estuvo bien expulsado Zeto, muchachos, tranquilos Claro, ¿estuvo bien expulsado? Estoy de acuerdo Marcelo, una situación lo invalida a la otra Fue muy bien expulsado el hombre de San Lorenzo Pero es cierto que debió ser expulsado anteriormente el jugador de Unión Española Va Campo Toro, va Campo Toro, el 22, el zurdo se frena contra 2, juega para atrás Chávez, 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 pelota para arriba ¡Canales! ¡Gol! ¡Gol! De Unión Española, Canales, 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 Canales De arriba, ¿sabe Canales? ¡Claro que sabe! A los 19, el 19, a los 21, digo, a los 21 del segundo tiempo, el 19, Canales Chávez para Canales, acertó la Unión Española No estaba Fontanini, no estaba Gentiletti No pudo estar Torrico, toda no podía Torrico Y a los 21 minutos, el 19 de la Unión Española Sacude el Amador en el Estadio Santa Laura Grupo 2 de la Copa Libertadores de América Ahora, ahora es otra cosa, Mariposa Ahora, Unión Española 1, San Lorenzo de Almagro, 0, Canales Parecía confundido el conjunto local a partir de la expulsión de Mauro Ceto Si bien tenía la pelota, porque el ciclón parecía cederle la iniciativa No encontraba los caminos correctos para acercarse a Santo Rico Pero apareció una vez más como en el final del primer tiempo Cristian Chávez, una nueva desconcentración en la última línea del ciclón Y Canales de cabeza, frentazo abajo Al segundo palo, nada que hacer para el arquero de San Lorenzo Y en 22 del segundo tiempo, ahora sí, muchas complicaciones para el ciclón Que pierde 1 a 0 Y ahora la tabla queda, Botafogo 7 más 2 Unión Española 6 más 1 Independiente de Ecuador 4 menos 1 San Lorenzo 4 menos 2 Y ahora sí, Marcelo, con este resultado parcial Obviamente San Lorenzo está obligado prácticamente a ganar sí o sí El encuentro del próximo jueves Sí, para empezar a hablar, ¿no?